¿Dónde estamos Laura? En Las Tres. Bueno, hemos venido a pasar el fin de semana por Asturias. Estamos en Las Tres que ya lo enseñaremos. Y ahora vamos a ir al guiador de Fito y arriba de Sella y por la costa y a comer. A ver si es hidra, ¿verdad? Está muy rica, ¿no? Mucha sidra. Bueno, pues ya hemos llegado al mirador de Fito. Muy bonito. Muy bonito, que es esto de aquí arriba. Ella dice que le da un poco de sensación, son unas escaleras sin más. Que se mueve. Yo pensaba que caían del precipicio, o sea, que estaba sobresaliendo, pero no. Y se ve todo este paisaje de aquí, que está súper chulo. Y desde arriba hacia allá se ve lo que es el mar. O sea, miras para un lado montañas, miras para otro lado mar. Muy chulo. Y muy bonito todo. Después de un largo camino por carreteras secundarias... Ah, pensaba que habías dicho andando. Hemos llegado ya arriba de Sella, que es todo esto que se ve aquí detrás. Y luego está la playa de... se llamaba la playa de la Atalaya, ¿no? No lo sé. Por allí. Ahora quiero comer. ¿Qué vamos a comer aquí, a ver? ¿Hamburger? Un burger, sí. Un burger. Que lo mismo venía a Asturias a comer burger. A ver, va a comer una fabada. ¿Y qué más? ¿Y un... cómo se llama esto? No sabes, ¿eh? ¡Hachopo! Bueno, ya he terminado nuestra visita por Riva de Sella. Ya hemos estado... un poco el centro y eso. Ya hemos estado comiendo fabada. Muy buena. Nos han puesto una pedazo de cazuela ahí, que lo veas, de grande. Ya hemos estado viendo una playa en la que... Una playa muy bonita. Que había unas huellas de dinosaurio. Ah, sí. Pero cuando hemos llegado... Santa María. La de Santa Marina, creo. Santa Marina. No. Cuando hemos llegado, por lo visto, había subido la marea y había que ir por un sitio que había agua y no podíamos... no podíamos ir. Ahora vamos a ir a los bufones de Pría. Sí. Que nos dijo la chica del hotel, que es en plan, cuando rompe el mar, que salen como una especie de volcanes, no sé cómo será su desierto, pero vamos a comprobarlo, a ver qué da. No nos va a dar tiempo a ir a Llanes, pero lo intentaremos. Y si no, pues... Vamos a atrevernos a cenar un cachopo. A cenar que eso creo que es muy consistente, pero... Lo vamos a intentar, por lo menos. ¿Por qué te hace gracia? Porque sabéis que lo vamos a conseguir, ¿no? A medias. Que la estás cabreando, cabr... Mírala, mírala. Mírala, mírala cómo viene para acá. Uuuuh. Sí, para acá. Lo que vas a beber agua. Nubes. ... Los bufones de fría. Bueno, han pasado varias cosas. Lo primero que... Estos... Los volcanes que decían que salía el agua... No sale. No sale, pero porque no hay demasiado oleaje... Quiero suponer. Quiero suponer que es por eso y no porque no hemos visto los adecuados, no sé. Pero sí que los angandilados molan un montón, que están por allí. Lo que nos ha pasado es que había dos caminos, ¿vale? 50% de posibilidades de cagarla y hemos llegado, yo he elegido uno y he dicho por aquí mismo, y hemos llegado pero cruzando aquí media selva de por medio, o sea, ha salido hasta leones por ahí. Pero bueno, hemos llegado y tenemos la experiencia. Y la foto. La verdad decía que algunos solo tienen experiencia acantilado de nosotros de selva y acantilado. Vaya cachopo, te vas a cenar, ¿eh? No flipes, a medias. Ahora os enseñamos las tres, aunque las tres es este. Y luego nos vamos al lado de Guadonga, creo. Vamos a ir o no? Mira la nido que hay. A partir de las dos o tres hay tormenta. Tormenta. Pues no lo sé, la verdad. Y nada, este está súper bonito. Esto sí que está bonito. Ya, lo sé yo. Ya lo sé yo. Claro que sí. Estás a la vista desde nuestro hotel. Y esto es las tres. Conocemos desde aquí ya. Sí, porque... Va a que enseñaros de dos lados. Y esto es las tres. Me parece a mí que hay poco las tres, vamos a ver. Esto es las tres. Es el puerto. Es a la cuesta. Aquí está la terraza donde desayunamos. Y nada, es muy bonito. Y nada, es muy bonito. ¿Qué ha pasado con las zapatillas, Laura? Pues nada, hijo, que las hemos metido en el barro y ya estoy. Y las estás lavando, ¿no? Es que me he salido Juan por todos los lados. Qué puto vas a quedar. Lloro. Y eso es... Esto es mi zapatillas después de lavarlas. Y eso que están sucias todavía. Ah, que es que vas a grabar y todo. Que no me grabes. Venga, Laura. Te grabo yo a ti. A mí no me grabes. Despídete del hotel. Que no me grabes. Y puedes hacer tus necesidades también con las mismas vistas. Está muy bien, ¿verdad? O sea, Pablo se le ha dado muy bien estos días. La faba de la encuesta de puta madre.